Es triste que lo que hoy ofrecen las marcas como vehículos todoterreno son en realidad puros SUV de tamaño completo. Salvando unas contadas excepciones como el Ford Bronco, por ejemplo, los supuestos off-road recientemente lanzados no tienen la practicidad ni las prestaciones para ser usados fuera del asfalto, así cuenten con un sistema electrónico para el 4x4. Cuando la forma no sigue a la función, no se puede catalogar como tal y en muchos casos pueden verse como publicidad engañosa. Lo único que nos queda a los aficionados es recordar con nostalgia aquellas camionetas que sí demostraron ser tal y cual como las promocionaban. Hoy en este video continuaremos con la segunda parte de los 17 vehículos todoterreno legendarios e históricos más conocidos. Si no has visto la primera parte, dejaré un link en la descripción y una tarjeta arriba a la derecha para que lo hagas. Sin más dilación, bienvenidos a este video. 9. Mitsubishi Montero. Otra leyenda todoterreno proveniente de la Tierra del Sol naciente. El nombre con el que fue bautizado originalmente fue Mitsubishi Pajero, y creo que no es necesario explicar por qué fue cambiado para el público de Latinoamérica y España. La historia de un todoterreno hecho por la marca de los diamantes se remonta a 1934, cuando el gobierno japonés encargó la fabricación de un prototipo experimental para uso militar conocido como Mitsubishi PX-33, del cual se construyeron cuatro unidades funcionales. Pero no fue sino hasta 1973 cuando la marca presentó en el Salón del Automóvil de Tokio el primer prototipo oficial del Mitsubishi Pajero, al cual le siguió una segunda versión en 1978. Fue en 1982 cuando comenzó oficialmente la producción de la primera generación Montero para comercio en general, el cual era conocido bajo el código interno L040. De forma oficial en Japón, la producción duró hasta 1991, pero para mercados emergentes y con producción bajo licencia fue extendida hasta 2003. En su tiempo llegó a aportar tres motorizaciones a gasolina, de cuatro cilindros con dos y 2.6 litros de capacidad y un V6 de tres litros, destacando el motor de dos litros ya que fue el famoso 4G63. Y motores a diésel de 2.3 y 2.5 litros turboalimentados con cuatro cilindros en línea. Todos los modelos podían venir acoplados a cajas de cambios automáticas de cuatro velocidades o manuales de cinco y en carrocerías de techo duro con tres o cinco puertas en tres estilos diferentes, estándar, techo semi-alto y techo alto. La segunda generación del Montero, conocida como V20, fue producida de forma oficial por Mitsubishi Japón desde 1991 hasta 1999 e increíblemente fue extendida hasta el año 2021 con producción licenciada, mayormente vendido bajo marcas chinas para comercio local, aunque hasta el año 2012 fue ensamblado en países como Filipinas, Colombia, Irán e India bajo la marca oficial Mitsubishi. Sin dudas fue la generación más popular y más difundida en todo el mundo. Y debido a su gran tiempo de producción portó una enorme variedad de bloques motor, dependiendo de cada mercado. De forma oficial por Mitsubishi utilizó los motores a gasolina de cuatro cilindros en línea con 2.4 y 2.6 litros y V6 de 3 y 3.5 litros de capacidad, siendo el motor 2.6 el último en contar con sistema de alimentación de combustible por carburador. Mientras tanto para el mercado chino, el Montero, rebautizado con otros nombres que son bastante complicados de pronunciar, contó con los siguientes sistemas motrices todos de cuatro cilindros en línea, 2 litros turbo 4G63 de Mitsubishi o 2.2 y 2.4 litros de Toyota. En cuanto a motores diésel, la oferta constó de bloques de 2.5 litros 4D56 y 2.8 litros 4M40 de Mitsubishi de forma global y de 2.5 litros DK4A de Nissan para los modelos chinos. La tercera generación del Montero, llamada V60, fue producida de 1999 a 2006 para todo el mundo y hasta el año 2011 para el mercado chino. Contó con un diseño donde la estructura del chasis y la carrocería fueron integradas siendo tipo monocasco, pero logrando una mayor rigidez e integridad estructural, además de una mejor distribución de peso para ambos ejes. Para esta ocasión solo estuvieron disponibles motores íntegramente hechos por Mitsubishi. Sistemas a gasolina V6 con 3, 3.5 y 3.8 litros y a diésel de cuatro cilindros en línea con 2.5, 2.8 y 3.2 litros turboalimentados. Acoplados a cajas de cambios automáticas tipo Tiptronic de 4 y 5 velocidades son manuales de cinco marchas, junto al sistema de tracción 4x4 con reductora tradicional y posteriormente a un nuevo sistema de tracción electrónico conocido como Super Select 4WD. La cuarta y última generación del verdadero Montero, conocida como V80, de 2006 a 2021, fue más como una revisión completa, ya que mantuvo muchos de los elementos de la generación anterior, siendo mejorados en cada aspecto desde el diseño exterior e interior hasta los sistemas motrices. Mantuvo los motores a gasolina y diésel de la generación anterior, pero con algunos cambios. Por ejemplo, el inmortal V6 de 3 litros solo estuvo disponible hasta 2009. El de 3.5 litros recibió un sistema de inyección directa con el cual aumentó su potencia y eficiencia y el de 3.8 litros recibió el sistema de control variable de válvulas de Mitsubishi conocido como MIVEC. El Montero V60 contó con dos facelifts bastante discretos en su tiempo de vida, donde se incluyeron mejoras de seguridad con las cuales logró calificaciones de cinco estrellas. El Mitsubishi Montero Sport que se ofrece actualmente no tiene nada que ver con el Montero tradicional, sino con una plataforma SUV derivada del Mitsubishi Nativa que apareció en 1996, contando con este nombre dependiendo del mercado. Por lo que el verdadero todoterreno prestacional desapareció en 2021, acabando con la historia de una de las camionetas más aclamadas por décadas. Número 10. Lada Niva. Si hay un modelo que lleva el significado de lo tradicional al nivel más extremo es el Niva, el cual ha sido fabricado desde 1977 de forma continua y sin ningún rastro de querer ser descontinuado, al menos hasta la fecha de subido este video. Son 47 años donde el auto ha sufrido de muy pocos cambios en su diseño y estructura, compitiendo directamente con el Suzuki Jimny en los mercados donde actualmente es ofrecido. El auto que es originario de Rusia, es fabricado por la compañía Autobaz bajo el nombre de BAS-2121 y es la herencia o mejor dicho, uno de los vestigios que quedó de la ya desaparecida Unión Soviética. Ya que el estado de aquel entonces fue el que ordenó la producción de un vehículo 4x4 económico pero confiable, que se adaptara a las diferentes condiciones climáticas y geográficas de aquel entonces muy extenso país. La introducción del 2121 fue todo una revolución en sí misma, ya que iba en contra del diseño y forma de los tradicionales vehículos 4x4 que eran construidos en ese tiempo. Su estructura es tipo monocasco integrada en lugar del clásico chasis de largueros y travesaños y las suspensiones de muelles y resortes helicoidales en lugar de las clásicas ballestas con esquema independiente para el eje delantero y un eje rígido detrás. Pero con una muy buena altura del suelo, suficiente para pasar sobre ríos y sortear terrenos llenos de barro, nieve, grava o arena. Además de contar con encendido mecánico por medio de palanca para situaciones donde no se puede usar el arranque eléctrico. El auto siempre ha sido ofrecido en una carrocería de tres puertas, pero en ciertos lapsos de tiempo llegó a ofrecerse una versión sin techo, con carrocería extendida en variantes pick-up o con cinco puertas, las cuales son muy limitadas y bastante escasas de ver. Su sistema motriz está compuesto por un motor de cuatro cilindros y 1.6 litros de aspiración natural y árbol de levas en cabeza. Produce 76 caballos de fuerza y 126 Nm de torque, acoplado a una caja de cambios manual de cuatro velocidades y a un sistema de doble tracción con tres diferenciales diferentes, los cuales pueden gestionar el 4x4 y el bajo de forma independiente, además de poder bloquear el diferencial central si así se requiere. En 1994 el motor es reemplazado por un cuatro cilindros con 1.7 litros de capacidad y 80 caballos de potencia, acoplado a un sistema de inyección monopunto y algunas mejoras en la electrónica, suspensión y ejes. Aunque hasta el año 2006 este nuevo motor se estuvo ofreciendo en variantes a carburador. Entre 1999 y 2007 fue ofrecida una versión con motor a diésel de 1.9 litros conocido como XUD y procedente de Peugeot, el cual era menos potente que el motor a gasolina. Durante esos años fue recibiendo algunos cambios estéticos mínimos en el interior, en el portón trasero y en la parrilla frontal, conservando la ubicación de los faros y la forma de la carrocería desde su inicio. En 2006 el modelo dejó el nombre Niva y pasó a llamarse Lada 4x4, ya que General Motors adquirió los derechos del nombre para la producción de un modelo homónimo que se vendió bajo la marca Chevrolet, el cual usaba una plataforma extendida de cinco puertas, pero con la misma mecánica de 1.7 litros del modelo original. Todo esto debido a un convenio entre el corporativo norteamericano y Autobaz, el cual terminó su relación en el año 2020, cuando la compañía rusa adquirió la participación de General Motors y se encargó de la producción de aquel modelo, el cual pasó a llamarse Lada Niva Travel, mientras que el antiguo Lada 4x4 en 2021 pasó a llamarse Lada Niva Legend. Un nombre más que correcto para un auto que se niega a morir en tiempos donde la tecnología ha avanzado de forma estrepitosa. Es tan tradicional el Lada Niva, que no fue sino hasta el año 2012 que incorporó sistemas como el ABS o los airbags frontales. Aunque actualmente el modelo sufrió un recorte de elementos básicos de electrónica, haciendo que en ciertos aspectos volviera a sus raíces iniciales. Número 11. Jeep Cherokee. Qué buenos tiempos eran cuando Jeep era el verdadero Jeep, con productos de calidad y motores potentes. Ahora solo ofrecen productos derivados de Fiat empalmados dentro de las líneas de producción de la marca americana. Ni tan siquiera el Wrangler se salva, y con el Cherokee fue aún peor, ya que lo transformaron en un crossover de tamaño mediano y tracción delantera, perdiendo por completo sus propiedades y capacidades fuera del asfalto. Así que para efectos de este video, solo se tomará enfoque en las generaciones con plataforma y prestaciones 4x4. La primera generación del Cherokee, conocido como SJ, hizo su debut en 1974 y finalizó en 1983, cuando American Motors Corporation era el dueño de la marca Jeep. El auto comenzó su comercio no como un modelo propio, sino como una variante deportiva con tres puertas del Wagoneer. Contó con diferentes niveles de equipamiento, incluyendo a partir de 1977 una versión con cinco puertas. Las opciones de bloque motor procedentes de AMC consistían en sistemas de seis cilindros en línea con 4.2 litros de capacidad y motores V8 de 5.9 y 6.6 litros, los cuales lograban potencias desde los 110 hasta los 215 caballos de fuerza. Todas las variantes del Cherokee SJ podían acoplar cajas de cambios manuales de cuatro velocidades o automáticas de tres marchas tipo TH400 procedente de General Motors. La segunda generación del Cherokee, conocida bajo el código XJ que debutó en 1983 y finalizó oficialmente en 2001, fue la mejor de todas y le confirió el sello de confiabilidad a la marca Jeep. Tanto así que en China su producción fue extendida hasta el año 2014 bajo licencia de algunas marcas para comercio local. Fue y sigue siendo uno de los todoterrenos más ideales para adaptar accesorios aftermarket que son usados para competencias o travesías off-road en sitios complicados. Estuvo disponible en carrocerías de tres y cinco puertas y llegó a ser comercializado para organismos gubernamentales. La fama de esta generación se debió principalmente a sus confiables motores a gasolina de cuatro cilindros y 2.5 litros firmado por AMC, el cual producía hasta 130 caballos de fuerza a 5.250 revoluciones por minuto y 202 Nm de par a las 3.250 vueltas en su variante con inyección electrónica de combustible multipunto. V6 de 2.8 litros tipo LR2 procedente de Chevrolet, con 115 caballos de fuerza a 4.800 revoluciones por minuto y 203 Nm de par a las 2.400 vueltas. Y el inmortal motor AMC PowerTech de seis cilindros en línea con 4 litros de capacidad, el cual producía hasta 190 caballos de fuerza a 4.750 revoluciones por minuto y 305 Nm de torque a las 3.950 vueltas. La oferta era completada con motorizaciones a diésel de 2.1 y 2.5 litros con 85 y 114 caballos de fuerza respectivamente que al contrario de los motores a gasolina, eran poco confiables y se malograban con mucha facilidad. Todas las variantes del Cherokee XJ acoplaban cajas de cambios manuales de 4 y 5 velocidades o automáticas con 3 y 4 marchas, ambas dependiendo del año de producción del vehículo. Como un punto aparte, en 1992 hace aparición una versión SUV de gama alta conocida como Grand Cherokee. Dicho modelo se ubica un peldaño más arriba del Cherokee no solo en equipamiento, sino también en rendimiento, portando desde su aparición hasta el día de hoy los motores más grandes que Chrysler ha desarrollado para toda la familia de modelos Jeep y para sus marcas hermanas. Desde los Pentastar V6 hasta los poderosos semi V8. La tercera generación del Cherokee, conocida como KJ de 2002 a 2007, vino con diferentes cambios radicales. Por ejemplo, el nombre de Cherokee solo se utilizó para los modelos vendidos fuera de Norteamérica. Para el mercado interno, el modelo pasó a llamarse Liberty. Su plataforma de SUV fue modernizada con un tamaño más compacto y menos radical tanto en prestaciones de uso fuera del asfalto como en su diseño. Siendo tal vez el más feo que jamás fue presentado para el Cherokee. Estaba disponible con versiones de tracción trasera simple o tracción a las cuatro ruedas, motores a gasolina de 2.4 litros o V6 de 3.7 y motores a diésel de 2.5 y 2.8 litros firmados por VM Motori. Acoplado a cajas de cambios manuales de 5 y 6 velocidades o automáticas de 4 y 5 relaciones. La cuarta y última generación de lo que podría considerarse como el verdadero Cherokee todoterreno, estuvo en producción de 2008 a 2012 y fue conocida bajo el código interno KK. Fue la peor generación de todas y es la menos recordada por los fanáticos. Porque más que una nueva generación, pareció ser un facelift debido a que en prestaciones y motorizaciones no tuvo ningún cambio. Aunque su diseño exterior fue totalmente renovado, portando un estilo totalmente cuadrado en todos sus aspectos. Para esta generación, la caja de cambios manual de 6 velocidades dejó de estar disponible, dejando la automática de 4 marchas como estándar para las versiones de entrada. Hasta aquí se puede considerar que finalizó la producción del Cherokee 100% norteamericano, ya que la quinta generación conocida como KL, que se ofrece desde 2014 hasta la actualidad, se fabrica bajo una nueva plataforma desarrollada conjuntamente por Chrysler y Fiat. Número 12. Mercedes-Benz Unimog. El Unimog no es solo el modelo de Mercedes-Benz que más tiempo lleva produciéndose. Es todo un símbolo de la fuerza de trabajo de muchísimas personas alrededor del mundo. Por algo la palabra Unimog es un acrónimo de Universal Motor Grade, y es que las opciones multipropósito disponibles para esta máquina son muy variadas. Desde un chasis básico para acople de carrocería de estacas o con platón para uso agrícola o militar, furgoneta con adaptaciones de uso para ambulancia o vehículo de bomberos, y hasta para trabajos especializados con brazos frontales y grúas de carga. En fin, las opciones y la versatilidad del Unimog pueden llegar a ser casi infinitas. El Unimog originalmente no nació con la marca de la estrella, sino que fue un desarrollo alemán que apareció tras la posguerra como vehículo de uso agrícola que comenzó a ser fabricado por la compañía Böhringer a partir de 1947. El auto era conocido como Unimog serie 70200 y portaba un motor diésel OM 636 con 25 caballos de potencia de origen Mercedes-Benz. Fue el que marcó el inicio de un total de 12 generaciones diferentes que van hasta la actualidad. A finales de 1950, Daimler-Benz, dueño de Mercedes, adquirió los derechos del Unimog y comenzó a hacerse cargo de la producción a partir del año siguiente con un nuevo modelo bautizado como Unimog 2010. Luego de esto, la marca se encargó de desarrollar una enorme familia de modelos Unimog totalmente nueva que portaba el logo de la marca y que inició con la serie 401 en 1953 hasta el actual 437. Dicha familia comprende una diversa cantidad de modelos de carrocería con chasis corto y largo, camiones de gran capacidad conocidos como serie U y tractores de gran tamaño conocidos como MB Track. Todos los modelos se dividen en categorías o series ligeras, medianas, pesadas, todoterreno, extremo y especializados. Con disponibilidad dependiendo de los años y siendo adaptados a cada necesidad de trabajo. Aparte fueron creadas ediciones extremas en ambos sentidos para el Unimog. Por ejemplo el UX100, el cual fue el más pequeño jamás fabricado. O el U2450, un todoterreno gigante 6x6 con la capacidad de circular por los terrenos más inhóspitos sin problemas. Montó y monta una gran variedad de motores en su mayoría a diésel desde el ya mencionado del primer modelo con 1.7 litros de capacidad y 25 caballos de potencia hasta el actual motor de 5.1 litros con inyección directa, 231 caballos de potencia y 900 Nm de par. Disponibles con sistemas de tracción 4x4 permanente, desacoplable a demanda de forma electrónica o de forma manual. El Unimog cuenta con más de 70 años de producción continua, formando una enorme leyenda que aún sigue presente y se acomoda los avances en tecnología y electrónica automotriz. Número 13. International Harvester Scout. Por 20 años y dos generaciones entre 1961 y 1980, International produjo un icónico todoterreno que compitió directamente con el Jeep Willys y el Ford Bronco. Una camioneta con porte y prestaciones para nada envidiables y opciones de carrocería desmontable en techo duro y capota plástica o con cabina cerrada y platón, hasta una tipo convertible. La primera generación de 1961 a 1970 fue construida en tres series diferentes. La primera de ellas conocida como Scout 80 estuvo disponible por cinco años hasta 1965 y portaba un motor de cuatro cilindros en línea con 2.5 litros de capacidad. La segunda serie fue llamada Scout 800 y tuvo una buena cantidad de mejoras en comodidad y diseño como un tablero de instrumentos mejorado, asientos envolventes y sistema de calefacción. Contó con una variedad de bloques motor. De entrada tenía el cuatro cilindros en línea con 2.5 litros de la serie anterior, al cual se les unió otro cuatro cilindros en línea pero con 3.2 litros, un seis cilindros en línea con 3.8 litros y finalmente un motor V8 de 4.4 litros de capacidad como tope de gama. La tercera serie de esta generación se llamó Scout 800A y se fabricó de 1968 a 1970. Contó con nuevos colores para su carrocería interior, mejoras en el eje trasero y una nueva caja de transferencia para el 4x4. Mantuvo las motorizaciones que ya venía utilizando, a las cuales se les unió un nuevo bloque V8 con 5 litros de capacidad. Aparte por un breve periodo de tiempo de ocho meses, fue producida en cantidades limitadas una serie extra llamada 800B, la cual solo tenía disponible el motor de seis cilindros en línea y fue desarrollado exclusivamente para usarse como quitanieves, por lo que no puede considerarse como vehículo de venta al público en general. La segunda y última generación del Scout fue fabricada entre 1971 y 1980. Contó con un diseño más imponente y de mayor tamaño que su antecesor, con un estilo similar al Ford Bronco de su época. Su frontal siguió adoptando los faros redondos pero con una nueva parrilla y nuevas luces de dirección laterales. A partir de 1974 comenzó a implementar de serie los frenos de disco delanteros y para casi su final de producción implementó molduras cromadas alrededor de los faros. En cuanto a tren motriz, sí tuvo un radical cambio. Ofreció los mismos motores de cuatro cilindros 3.2 litros y V8 con 5 litros de capacidad de la generación pasada, pero el resto eran nuevos bloques a gasolina proporcionados por AMC. Dos sistemas de seis cilindros en línea con 3.8 y 4.2 litros y un bloque V8 de 5.7 litros de capacidad. Adicionalmente fue ofrecido con un motor diésel 3.2 firmado por Nissan en variantes de aspiración natural o con turbo. Todos estos sistemas podían ir acoplados a cajas de cambios manuales BorgWarner de 3 y 4 velocidades o automáticas también de BorgWarner y de Chrysler con tres marchas. Para 1979 las finanzas de International estaban en números rojos, por lo que no fue posible invertir en la modernización del Scout. En total fueron fabricados 523.627 unidades del modelo, demostrando una excelente acogida del público y más cuando sus principales rivales fueron los tres grandes corporativos automotrices de Norteamérica. Número 14. Homer H1. El H1 fue la mejor muestra de un vehículo todoterreno netamente militar, que fue convertido para uso particular. Estuvo en producción de 1992 a 2006 y de las tres generaciones del Homer, sin dudas es la que puede considerarse en mayor medida como un offroader puro en toda su esencia. El auto era ofrecido en tres variantes de carrocería. Tipo pick-up con techo duro o con capota desmontable y una con cabina totalmente cerrada tipo wagon. Compartía muchos elementos con los modelos militares como el bastidor, sistema de frenos, paneles de carrocería, ganchos para anclaje en el capó, sistema de ruedas antipinchazos, entre otros, los cuales se fueron perdiendo en las siguientes generaciones H2 y H3 del modelo. De hecho, el H1 era producido en la misma línea de montaje del modelo militar, aunque sus detalles y terminado finales fueron hechos en una sección diferente de la fábrica. El H1 fue ofrecido con cuatro tipos de motor y tres tipos de transmisión automática diferentes. Los motores eran de ocho cilindros en V procedentes de General Motors. Un bloque a gasolina con 5.7 litros de capacidad con 193 caballos de potencia a 4.000 revoluciones por minuto y 450 Nm de torque a las 2.400 vueltas. Y tres bloques a diésel. El primero un Detroit de 6.2 litros con 152 caballos de potencia a 3.600 revoluciones por minuto y 339 Nm de torque a 2.000 vueltas. El segundo también es un motor Detroit pero con 6.5 litros de capacidad en variantes de aspiración natural o turboalimentado. Desarrolla un máximo de 208 caballos de potencia a 3.400 revoluciones por minuto y 597 Nm de par a un régimen de 1.800 vueltas. El tercer motor a diésel fue un Duramax turbo con 6.6 litros de capacidad, el cual lograba 305 caballos de potencia a 3.000 revoluciones por minuto y un par máximo de 705 Nm a unas 1.500 vueltas del cigüeñal. Las transmisiones automáticas fueron tipo TH400 con tres velocidades, tipo 480 LE con cuatro marchas y tipo Allison 1000 D5. En total durante todo su tiempo de producción fueron fabricadas 11.818 unidades del Homer H1. Número 15. Dodge Power Wagon. Entre 1945 y 1980, Dodge se dedicó a fabricar una camioneta bastante espartana de origen militar para comercio en general, pero bastante famosa gracias a sus capacidades de carga y a sus aptitudes 4x4. El Power Wagon fue la leyenda de Dodge antes de que tan siquiera existieran las primeras RAM y estaban un escalón por encima de la serie D en la categoría 3 cuartos de tonelada, así que más que prestar un servicio de doble propósito como lo hacen las pickups actuales, era un verdadero escalador de terrenos difíciles. Lo que por derecho lo convierte en una auténtica leyenda a la altura y capacidades de un Mercedes-Benz Unimog, por ejemplo. El Power Wagon fue fabricado en tres series diferentes apegadas a una misma generación, las cuales iban actualizando accesorios, partes de carrocería, mecánicas y de pintura con cada cambio. Fue comercializado en tres versiones de tamaño distinto llamadas W100, W200 y W300, pero el verdadero Power Wagon de máximas prestaciones fue el W300, ya que el resto son derivaciones de las plataformas de la serie D de pickups. Normalmente disponía de carrocerías pickups de cabina sencilla o doble, aunque también podía ser adaptado a chasis de estacas para uso agrícola, como vehículos de bomberos o grúa. Bajo el capó llevó motores de seis cilindros en línea con 3.8 y 4.1 litros de capacidad, junto a motores V8 con 5.2 y 5.9 litros. Y con la política de comercialización que tenía Chrysler Corporation para aquellas épocas, los Power Wagon que fueron exportados al extranjero pasaron a portar las insignias de Fargo y de Soto. Número 16. Chevrolet K5 Blazer. General Motors no se complicó la vida creando desde cero un nuevo todoterreno, sino que siguieron la misma línea de fabricación del Ford Bronco, ya que el K5 Blazer hacía parte de la serie de camionetas CK introducidas en las líneas de Chevrolet y GMC a partir de 1959 hasta inicios de los años 2000. Donde los Series C eran los vehículos de tamaño mediano y los Series K están los modelos de tamaño completo. En esta segunda categoría se encontraba el K5 Blazer, la versión recreativa y de uso más personal y familiar de la serie K. Fue fabricado por tres generaciones diferentes desde 1967 hasta su descontinuación en 1994, cuando fue reemplazado por el Chevrolet Tahoe. La primera de ellas de 1967 a 1972 estaba disponible de entrada con sistema de tracción 4x4 a tiempo parcial y con techo rígido o capota desmontable sobre una plataforma con carrocería únicamente de tres puertas. Aunque también podía elegirse con tracción trasera simple. Portaba motores de seis cilindros en línea con 4.1 y 4.8 litros, junto a bloques V8 de 5 y 5.7 litros, acoplados a cajas de cambios manuales de 3 y 4 velocidades o automáticas tipo TH350 con tres marchas. La versión con tracción a las cuatro ruedas contaba con una suspensión de ballestas para ambos ejes, mientras que la versión de tracción trasera simple venía con suspensión delantera independiente y brazos de arrastre traseros en ambos casos con resortes helicoidales. Y a partir de 1971 comenzó a montar de serie frenos de disco delanteros. La segunda generación del K5 Blazer fue comercializada de 1973 a 1991, contando con las formas y diseños actualizados de toda la serie CK de Chevrolet. Fue actualizado con nuevos sistemas eléctricos con los cuales mejoró su fiabilidad e incorporaron el vidrio completo al portón trasero volviéndolo una sola unidad para que tuviera apertura completa. Montaba los mismos motores de la generación anterior, a los cuales se les unió un nuevo bloque a gasolina V8 de 6.6 litros de capacidad y un motor Detroit Diesel V8 con 6.2 litros. También fue acoplado a las transmisiones manuales y automáticas de la generación anterior, junto con nuevos sistemas automáticos TH400 de 3 marchas, 700R y 4L80E de 4 relaciones. La tercera generación solo estuvo disponible entre 1992 y 1994. La placa de identificación K5 dejó de aparecer en la carrocería y fue conocido como Grand Blazer o Blazer de tamaño completo. Mantuvo como estándar únicamente el motor V8 a gasolina de 5.7 esta vez con inyección electrónica en lugar del carburador. Y como opcional fue incluido un motor Detroit Diesel V8 con 6.5 litros de capacidad. A partir de 1995 la línea Grand Blazer fue relanzada como Chevrolet Tahoe, donde se incluyó una nueva carrocería familiar con 5 puertas. 17. Dayatsu Taft y Rocky Como respuesta al Suzuki Jimny, Dayatsu comenzó a fabricar desde 1974 hasta 1984 un pequeño todoterreno con prestaciones y capacidades similares a su competidor al cual bautizaron como Taft. Dicho auto logró colarse de forma satisfactoria en diferentes mercados emergentes de todo el mundo, volviéndose un éxito entre los clientes que tenían un poder adquisitivo menor al que podía adquirir un todoterreno de mayor tamaño como un Nissan Patrol o un Toyota Land Cruiser FJ40 por ejemplo. Ya que ofrecía eficiencia, capacidades 4x4, versatilidad y una gran resistencia en un paquete más pequeño. Contaba con diferentes tipos de carrocería corta con techo duro o lona plástica desmontable y de carrocería con cabina cerrada en platón tipo pick-up o en chasis para adaptaciones artesanales de uso agrícola o comercial. El Taft fue fabricado en 4 series diferentes con códigos internos conocidos como F10, F20, F50 y F60. El primero de todos, el F10, equipaba un motor de 958 centímetros cúbicos, acoplado a una transmisión manual de 4 velocidades y una caja de transferencia para la doble tracción con los dos rangos de alta y baja tradicionales. En 1976 aparece la serie F20, la cual incluye un nuevo motor de 1.6 litros y a su vez es presentada la serie F50, la cual ofrece un motor diésel de 4 cilindros con 2.5 litros de capacidad. Y casi al final de la producción del Taft, exactamente en 1982, el F50 es reemplazado por el F60. Dicha serie adopta un nuevo motor diésel con 2.8 litros de cilindrada, el cual estaba acoplado a una caja de cambios manual de 5 velocidades. Con cada cambio de serie iba adoptando mejoras como en el diseño de su frontal, tablero de instrumentación y asientos. En 1984 el Taft fue reemplazado por un modelo conocido en Japón como Rover, pero en la mayoría de mercados de exportación el nombre fue reemplazado por Dayatsu Rocky. Se trató de un todoterreno con un tamaño mayor a su antecesor, el cual fue fabricado hasta el año 2007. Este todoterreno también venía en una variedad de versiones de tamaño corto o largo, con tres y cinco puertas, techo duro de cabina estándar y alta o con lona desplegable y con cabina cerrada y chasis para adaptación de plataformas de carga. Se puede considerar al Rocky como una segunda generación del Taft, ya que prosiguió con las series de código interno F, ahora llamados F70, F80 y F90. Las series F70 y F80 fueron ofrecidas de 1984 a 1991 con dos opciones de motor disponibles. Uno a gasolina de cuatro cilindros y dos litros de capacidad, el cual produce 87 caballos de fuerza, y un motor a diésel también de cuatro cilindros pero con 2.8 litros de capacidad en dos variantes diferentes, con aspiración natural y de 101 caballos de fuerza, o con turbocompresor el cual ofrece un máximo de 114 caballos. La serie F90 fue ofrecida desde 1992 hasta 2007. Para esta ocasión el Rocky recibe un completo rediseño en todas sus líneas. Adopta la carrocería cerrada de techo duro alto como estándar y todo su interior es completamente renovado y actualizado. En cuanto a bloque motor, conserva el mismo sistema a diésel en sus versiones aspirada o turbo y recibe un nuevo motor a gasolina con 2.2 litros de capacidad y 90 caballos de fuerza. Aparte de esto, entre 1989 y 2002, Dayatsu fabricó un nuevo modelo aparte del Rocky llamado F300, el cual fue renombrado en Europa, América y Oceanía como Feroza. Dicho modelo es más pequeño que el Rocky tradicional y se asemeja en prestaciones al anterior Dayatsu Tuft, pero con un nuevo diseño. Contaba con un motor a gasolina de 1.6 litros con 16 válvulas, distribución SOHC y alimentado por carburador, el cual lograba 75 caballos de fuerza. En 1993, el Feroza tuvo un pequeño facelift donde aparte de cambiar su código interno a F310, presentaba guardabarros más anchos, pasos de rueda traseros ocultos y una mejora de resistencia en la suspensión. Ofrecía el mismo motor de 1.6 litros, pero en esta ocasión reemplazando el carburador por un sistema a inyección de combustible, con el cual rendía entre 94 y 103 caballos de fuerza dependiendo del mercado donde fue vendido. Todas las versiones del Feroza podían acoplar cajas de cambios automáticas de tres velocidades o manuales con cinco marchas. Recuerda que puedes suscribirte, activar la campana de notificaciones para no perderte de nuevo contenido y de paso dejar tu like si lo deseas. Puedes unirte al canal como miembro o dejar un super gracias como formas de apoyo a este proyecto. Esto fue Centuri Cars. Me despido y nos vemos en un próximo video. Chau! 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 Chau!